¿Qué fue lo más importante en el triunfo de este domingo pasado, Xavier? Pues lo más importante de la victoria de los Browns sobre nuestra preparación y la habilidad de ejecutar las metas que nosotros básicamente planeamos. Tenemos éxito corriendo el balón con Alfred Blue y Grimes y también creo que la línea ofensiva nosotros protegimos a Mallet más o menos bien y creo que la verdad es como un equipo. Hablamos acerca de la importancia de la protección a Mallet. La protección pues fue muy importante porque él tiene que no dirigir y tirar el balón. Entonces creo que él fue hábil para tirar y cumplir pases a los wide receivers. 5-5 es la marca, Xavier. Y ahora de repente nacen esperanzas del playoff. ¿Qué trae al grupo? El saber de que pueden estar ahí adentro. La verdad nos enfocamos, pues estamos tratando de enfocarnos en el próximo juego, no, el próximo partido. Queremos ser, pues queremos llegar 1-0 todos los días, cada semana. O sea, no estamos pensando en esas cosas solamente un juego a la vez. Muy bien.